¡Los vamos a la Tenerita, el jueguito de la Estadio, que está en la Tenerita! ¿Aquí no te va a entrar? No me siento. ¿Pero te va a entrar? No, mira, no te vas a entrar. ¿Dónde estás al barcagada? No te voy a entrar. Si, no, 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 no. ¿Qué? Que bueno, no entiendo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.